Tengo la instrucción del gobernador Javier Duarte para que Veracruz se incorpore a un sindicato nacional de compra de medicamentos. ¿Esto qué quiere decir? El Seguro Social, el Issste, Salud Federal y varios estados de la República hacen una sola compra consolidada. Entonces se compra a nivel nacional con mejores precios, con mejores condiciones de calidad. El abasto hospitalario está al 100% en este momento, es decir, todo lo que se requiera para cirugías y para internamiento de pacientes está cubierto al 100%.